Vamos a comenzar, lo primero que tenéis que hacer es cortar los patrones necesarios para realizarlo yo lo he sacado en base a este que os enseñé en un vídeo de maquillaje que os dejo por aquí linkado que os gustó mucho y por eso estoy haciendo este tutorial entonces este ya tiene bastante tiempo, está bastante machacadito y voy a repetir este otro para además haceros el tutorial es así, tiene para guardar aquí pinceles, lápices, el rímel y luego aquí tiene una cremallera con un poquito de fuelle este bolsillo para poder aquí meter el colorete, las sombras, el corrector, lo que queráis tiene su tapita para proteger y se cierra simplemente doblando así en tres veces y en este caso yo le puse esta cinta con velcro para poner así y así ¿vale? pero bueno podéis ponerle la cinta con velcro o dos cordones y atarlo con un lazo, lo que queráis para hacerlo he elegido esta tela que también es plastificada en mi caso anterior usé esta que la compré por Etsy es como un clon de las telas de Kat Gibson y la verdad es que tiene una calidad buenísima, son muy gruesas, son duras de trabajar pero para determinados proyectos como estos le dan mucho cuerpo en este caso estoy utilizando esta que es otra tela laminada o plastificada pero esta es muchísimo más blandita y más fina no tiene el cuerpo que tiene la otra por lo tanto en algunos casos le voy a poner entre tela estos son los patrones y las cantidades de tela, los que tienen entre tela y demás os lo dejo todo en la cajita de información en el link a mi web además voy a utilizar esta cinta para cerrarlo de la misma forma que ese con velcro, una cremallera que en este caso no tengo la cremallera del tamaño justo que voy a hacer pero como es más larga pues la cortaré y seguramente para que me quede bien rematadita pues he cortado estos dos trocitos que simplemente lo que hago es que los doblo sobre sí mismos los coloco así en los extremos y los coso para dejar la cremallera bien rematada vale, he cortado forro y exterior para lo que es el bolsillo de los fuelles de uno de los laterales he cortado la tapita donde voy a hacer las divisiones para meter los pinceles he cortado dos de la tapa para proteger una la he entretelado y la otra no en este caso la de abajo también la he entretelado con entretela dura y luego he cortado dos piezas principales que sería la base y una la he entretelado y la otra no lo primero que vamos a hacer es colocar en lo que es nuestra base la que consideremos que es el interior nos la quedamos, que en mi caso voy a quedarme con esta que es la que está entretelada y más dura la considero mi interior y voy a colocar aquí todas las piezas que van de la solapa y la de los bolsillos la de la solapa es muy fácil simplemente con las dos piezas que tenemos lo que hacemos es poner derecho contra derecho en este caso las nubes mías tienen sentido así que tengo que tener cuidado para que me queden bonitas y mirando para abajo hago derecho contra derecho y sujeto en este caso con pinzas de estas para no dejar agujeros en la tela porque es plastificada también podéis hacer este mismo proyecto con telas normales lo que pasa es que al ser plastificada pues evita que luego se manche tanto y es más fácil de limpiar con los productos de maquillaje una vez lo tengo así voy a coser solo esta U rematando al principio, pivotando hasta aquí, pivoto, llego aquí, remato y dejo abierta toda esta parte de aquí para darle la vuelta en el caso del bolsillo de las separaciones solo he cortado uno y lo he entretelado y lo que voy a hacer es que en la parte superior le voy a doblar como medio centímetro un poquito más y le voy a pasar un pespunte para dejarlo fijo para dejar como el dobladillo bien rematado del bolsillito para coser este tipo de tejidos os recomiendo que bien o uséis un prensatelas de teflón que os lo dejaré en la cajita de información el link o bien un prensatelas de doble arrastre y si no tenéis podéis usar el truquito que os hablé hace poquito en Instagram que es ponerle por la parte de abajo del prensatelas esta parte de aquí, la que toca contra la tela de plástico ponerle una capita de cinta de carrocero o de washi tape yo normalmente siempre pongo de cinta de carrocero pero ahora no me queda y le pondría de washi tape que es como cinta de papel entonces le pones esa cintita aquí y hace que resbale mucho más fácil el prensatelas si no tenéis el prensatelas de teflón simplemente le colocáis la cintita así y luego con unas tijeras o con algo de punta abrís justo por donde va a pasar la aguja para darle espacio ¿vale? ahí, para que no haya problema y el resto con la cinta de carrocero o el washi tape tengo estas dos preparadas, las voy a coser y continuamos he dejado cosido el pespunte a la pieza de los bolsillos y la otra pieza también he cosido la U y lo que hacemos ahora es rebajar como siempre las esquinas para poder darle la vuelta bien y le damos la vuelta, sacamos bien las esquinas al ser una tela plastificada, sabéis que cuesta más si lo hacéis con telas no plastificadas os va a ser más fácil siempre os ayudáis de algo para sacar bien las esquinas estas telas como sabéis no se pueden planchar por el derecho pero si por el revés o con un plañito por encima se pueden planchar perfectamente cogemos nuestra base donde lo vamos a colocar y vamos a colocar estas piezas la pieza de los bolsillos la vamos a colocar haciendo esquina totalmente con la parte izquierda inferior y la vamos a sujetar un poquito y justo en esta parte de aquí que no está bien rematado lo que hacemos es que doblamos como medio centímetro hacia adentro y justo ahí vamos a coser para dejarlo sujeto le vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí rematando al principio y al final para dejar esta parte de aquí rematada queda así cosido en esta parte de aquí como veis queda muy bien y de momento lo dejamos así vamos ahora a colocar lo que es la solapa que hemos cosido en este caso la voy a colocar dejando aquí espacio para luego la costura como de un centímetro o sea que la voy a colocar a un centímetro del borde y justo ahí sujetamos y nos vamos a ir a la máquina de coser y justo por donde hemos colocado las pinzas tanto arriba de la solapa como abajo le vamos a pasar un zig zag al borde simplemente para dejar sujetas las piezas y que luego no sea más fácil manejarlo todo ya tengo colocada la solapa y nuestro bolsillo y ahora lo que tenemos que hacer es marcarle las separaciones a este bolsillo para los diferentes pinceles esto lo podéis hacer un poco a gusto depende de lo que vayáis a meter o incluso hacer la prueba yo por ejemplo pues sé que voy a meter un rímel pues entonces uno lo voy a hacer más grande y el resto pues a lo mejor más pequeñitos para los otros pinceles con el rotu este frixion ball que ya sabéis que uso yo mucho que luego se va con el calor voy a dejar marcadas las líneas de las separaciones que quiero y simplemente ahora vamos a la máquina de coser y cosemos desde el principio rematando hacia el final en cada una de las separaciones veis ahí ya tengo todas las separaciones cosidas por lo tanto esta pieza ya estaría casi preparada ahora vamos a pasar al bolsillo de aquí que es el bolsillo de la cremallera y lo que vamos a hacer es coger nuestras piezas lo primero que voy a hacer es que en este caso mi tela se riza un montón por haberla planchado y lo que voy a hacer es para juntar estas dos capas le voy a pasar un zigzaj a todo el contorno para dejarlo sujeto y que me sea más fácil trabajar con ello y luego ya le hago las tablitas de los pliegues si vuestras telas no se doblan ni nada pues no sería necesario ya tengo la pieza y ahora lo que voy a hacer es calcular justo a la mitad como siempre doblando a la mitad o midiendo como queráis y voy a marcar 3,5 cm a ambos lados y una vez que he marcado 3,5 cm hacia ambos lados voy a marcar 1 y 1 y ahora lo que vamos a hacer es los plieguecitos justo donde hemos hecho el 1 y 1 vamos a hacer un pliegue hacia adentro de esta manera y en la parte de abajo exactamente lo mismo y en los otros dos lo mismo nos queda así y ahora en la parte del final vamos a hacer lo mismo vamos a marcar uno más o menos de costura y luego uno y uno o sea que vamos a hacer 3 marquitas un trocito de costura que sería más o menos un centímetro uno y uno tanto arriba como abajo y en los dos extremos y doblamos ahora una vez lo tenemos así le vamos a pasar un pespunte por arriba y por abajo para dejar sujetas estas tablas ahora vamos a proceder a colocar la cremallera voy a colocarle un topecito aquí en el hierro del final simplemente doblando sobre sí misma la tela la coloco aquí así y le voy a pasar un pespunte por aquí lo que voy a hacer es poner derecho contra derecho a la cremallera para colocarla con la posición de las nubes bien si en vuestro caso también la tela tiene sentido corto lo que me sobra de lo que he cosido para dejarlo a ras de cremallera para poderla colocar correctamente y coloco el tope de metal más o menos a un centímetro más o menos aproximadamente del borde ¿vale? luego el resto ya lo cortaré y lo voy alineando de esta manera ahora una vez colocado hasta aquí en mi caso como mi cremallera es más larga voy a bajar el cursor para saber más o menos donde quiero que me acabe que quiero que sea más o menos igual a un centímetro aproximadamente del borde más o menos y voy a dejar cortado cortada la cremallera le voy a dejar colocado esto también aquí en el bordecito para que quede rematado de bonito si tenéis la cremallera justo que en este caso sería más o menos una de 18 centímetros pues no os haría falta este paso pero bueno así para que sepáis apaños que se pueden hacer cuando no tenéis la cremallera perfecta para el tamaño que queréis hacer yo con esto un poco sujeto me voy a ir a la máquina de coser y le voy a coser esto y luego ya lo dejo aplicado ya lo he cosido y dejo termino de colocar lo que es la cremallera y ahora con el prensatelas de cremallera coso la cremallera como una cremallera normal de cualquier neceser ya lo he cosido si le doy la vuelta así como veis ya estaría bien me sobra bastante de esto por los lados así que se lo voy a cortar le voy a cortar el sobrante voy por este lado y simplemente lo corto a ras del borde y en este otro lado lo mismo y ahora voy a ayudarme con las pinzas de sujetar así porque le voy a pasar un pespunte justo aquí al borde de la cremallera para dejar esto pisado para que se me quede bien asentada la cremallera he cosido esto nos vamos a ir a la base que teníamos preparada y vamos a coser la otra parte de la cremallera esta parte de la cremallera la vamos a coser justo asentando esto aquí así de tal manera que nos case perfecto con el borde que si hemos hecho los pliegues bien nos tendría que casar perfectamente y lo vamos a sujetar una vez lo tenemos así un poco sujeto lo que vamos a hacer es doblar esta parte de la cremallera hacia adentro de esta forma a ver así ¿lo veis? a ver si lo veis para que quede como si fuese un neceser saliendo justo de ahí ¿vale? y entonces una vez lo tenemos aquí así ya esta de aquí la voy a quitar para poder sujetar aquí a la altura a la que tengo que coser la cremallera ahí justo y en este otro lado y en este otro lado hago lo mismo doblo esto para adentro quito esta y dejo sujeta solo esta parte que se me mete hacia adentro y ya puedo quitar lo demás y le doy la vuelta y ya sé la altura a la que tengo que colocar esta parte de la cremallera y la coso igual con prensatelas de cremallera ya lo he cosido y ahora simplemente le damos la vuelta y ya una vez le hemos dado la vuelta ya lo podemos posicionar perfectamente ahí lo voy a sujetar con las pinzas y le voy a pasar un zig zag por el borde para dejarlo sujeto ya lo tengo sujeto por lo tanto ya tenemos el bolsillo aquí para meter las cositas tenemos aquí para los pinceles el paso final que es colocar la tapa la otra tapa principal enfrentada y vamos a dejar puesto la cinta ya metida que en este caso la vamos a sujetar de aquí de la parte del neceser justo en la mitad ahí vamos a sujetar ahí voy a dejar el agujero en la parte de aquí abajo de los pinceles ya que luego aquí abajo le pasaré un pespunte por lo tanto aquí un espacio como de unos 10 centímetros dejaré sin coser cosemos todo el contorno rematando al principio y al final de la abertura lo he cosido todo ahora lo que hacemos es rebajar las esquinas como siempre y damos la vuelta por la abertura una vez está dada la vuelta como veis se arruga bastante esta tela la voy a dejar planchadita y le voy a pasar un pespunte a esta parte de aquí abajo por el borde voy a empezar desde aquí por el borde voy a pivotar aquí me voy a venir aquí y con la solapa abierta voy a venir por aquí y también voy a pasar un pespunte por aquí para dejar esta parte como más asentada esta parte de la bolsita no la vamos a dejar así porque es para que tenga esta forma de volumen así que esto no lo tocamos bueno pues ya estaría ya le he pasado el pespunte del borde que se lo he pasado como veis por toda esta parte de aquí y por ahí y ahora esto simplemente se cerraría que luego con el uso ya se va acoplando mejor se cerraría así y así y con esto la tira viene por aquí y más o menos por aquí es donde voy a colocar uno de los velcros y voy a dejar ya cortada la tira hay que cortarlo un poquito más de lo que pensáis porque cuando se llene de hecho lo que voy a hacer es llenarlo ya el velcro en esta parte última de aquí y por aquí más o menos que lo voy a dejar marcado con una pincita para más o menos a ver lo voy a cortar de unos 7 centímetros aproximadamente y voy a dejar el blandito aquí y el de las púas aquí aquí para dejar esto un poco mejor rematado voy a doblar un poquito como un centímetro lo voy a dejar pillado ahí he dejado cogidas las dos partes del velcro y las voy a ir a coser simplemente haciendo el rectángulo del velcro y ya estaría vamos a dejarlo cerrado para que veáis cómo queda la verdad es que queda más blandito que el que yo tenía queda muy majo también podéis en vez de entretelar ponerle una capita de guata en la capa exterior en vez de ponerle entretela para que quede aún más blandito y queda así como veis la verdad es que queda muy chulo es súper cómodo de transportar y para mí por ejemplo me viene perfecto para cuando voy de viaje incluso para todos los días porque al final me maquillo bastante igual siempre y entonces siempre llevo el rímel el lápiz de ojos las sombras aquí llevo un colorete el corrector y un paquetito de sombras y ya está y no me hace falta más espero que os haya gustado os dejo toda la información de lo que son medidas telas y todas las cositas que os puedan ser necesarias en la cajita de información en el link al blog y nada que espero que os haya gustado si es así deditos arriba que hace un montón que no hacía un tutorial de estos porque me llevan bastante más trabajo y ahora estoy muy ocupada y no me da tiempo así que espero que lo entendáis y que os haya gustado porque os lo había prometido y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!